Chicos, en el vídeo de hoy vamos a comprar y desbloquear absolutamente todo lo que trae la nueva actualización de Halloween en Adopt Me. Si queréis que traiga más vídeos de Adopt Me y queréis que me siga gastando los Roblox a miles, tenéis que reventar el botón de me gusta. Hay que superar los 20.000 likes y suscríbete si has llegado nuevo para no perderte ningún vídeo más. ¡Vamos! Muy buenos robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de los chacos y nos encontramos de nuevo en Adopt Me, chicos. Porque tenemos la actualización de Halloween, actualización que se retrasó un día, no sé muy bien el motivo, pero se retrasó un día y llegó ayer por la tarde. Y hoy, chicos, vamos a comprarnos todo lo que haya en la actualización. No sé cuántos Roblox me voy a gastar, me imagino que también sea por caramelos, igual que el año pasado. Vamos a conseguir todas las mascotas, los coches, los objetos para las mascotas, absolutamente todo. Chicos, si queréis que traiga más vídeos de Adopt Me al canal, ya no solo directos, sino también videítos, tenéis que reventar el botoncito de me gustas, ¿vale? Hay que superar un pedazo de reto que he puesto al principio del vídeo. No olvides ponerme en comentarios y otras cosas que queréis que traiga al canal de Adopt Me, porque sé que a mucha gente os gusta el juego. Sé que a gente no, pero bueno, si no os gusta, pues no veáis estos vídeos. Pero si os gusta, necesito vuestro apoyo en forma de comentario y en forma de me gusta. Vamos a comenzar y vamos a irnos, evidentemente, al botoncito que nos lleva a la zona de Halloween, a la tienda de Halloween. Fijaos que aquí en la parte de arriba ahora me ha parecido que tengo cero caramelos. Y bueno, pues intentaremos gastarnos unos cuantos Robuxitos. Así que bueno, like a tope, chavales, like a tope, pues porque me voy a dejar muchos Robux. Bueno, fijaos que por acá tenemos... Ole, 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 ole. Espérate, vamos a bajarnos un momento. De hecho, vamos a guardarla para que no se nos ponga nerviosa o celosa. Y tenemos el Cerberus, tenemos el Skele Rex y el Santo Conejito. Este no lo conocía. ¡Qué bonito! Y aquí tenemos una cosa que se llama Bad Box. No sé qué es, me imagino que sea. Básicamente como una caja de regalo, ¿no? Me imagino que sea como los regalos grandes, pequeños y tal. Y nos toquen cosas aleatorias. Por aquí tenemos diferentes sonajeros. Tenemos por acá un vehículo que está muy, pero que muy chulo, ¿vale? 3.000 caramelos. Es bastante caro. Y tenemos por acá ganchos de araña. ¡Qué chulo! Vale, me mola. Aquí tenemos también carritos para las mascotas que valen 1.250. Bueno, esto tiene pinta que va a ser caro, ¿eh, chavales? Vamos a probarlo. Tenemos... Madre mía. 16.000 caramelos por 1.200. Eh... Bueno, aproximadamente me voy a tener que dejar unos 2.000 Robux. Bueno, vamos a hablar con el jinete sin cabeza. Y a ver qué nos cuenta. Dice, aferrarse a su sombrero. Tener un poco de caramelo. Asegúrese... ¡No! ¡Mira que no veo! Asegúrese de que venga a verme de nuevo mañana. ¿Por qué? Voy a tener más dulces para usted entonces. ¡Ah, que me ha dado 200 de gratis! ¡Oré! Por cierto, fijaos que dice que el Cerberus sí que estará disponible después de Halloween. Pero estos dos tienen pinta de que no. Gracias por la pastuki. Mirad toda esta zona que en la que están los minijuegos, chicos. En principio vamos a echarle un vistazo a uno de ellos. Y lo que tenemos que hacer es básicamente aspirar a los... A los bichitos estos, ¿no? A los fantasmas conejitos estos. Me imagino que cuando lo tengamos me van a dar supuestamente caramelos. La verdad que no he visto nada. Y realmente, fijaos que estamos en la zona normal de la isla central para el boss jefe. ¡Ha aparecido! El boss jefe, ¿dónde está? ¿Dónde está el boss jefe? ¿Boss jefe? ¡Aquí, miradle! Vale, vale, vale. Entre todos parece que podemos hacerle... Ahí, ahí, ahí. Somos... ¡Eh, eh! ¿Por qué me des a por mí, tío? ¡No! ¡No me vengas a por mí! ¡No te escapes! ¡Aaah! ¡Tortazo del infinito, chavales! Madre mía, vaya tortazo, ¿no? Me quedaba tontadísimo. Vale, el efecto ha dejado de tener efecto, propiamente dicho. Y vamos a seguir absorbiendo. Esto es como los cazafantasmas realmente, ¿no? Oye, tío, déjame, por favor. A ver, no te escapes de mí. Ahí, 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 ahí. No lo estoy atacando, creo, ¿no? ¿No, tío? Mira aquí. Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí, chavales. Vale, lo estamos atacando. Va al 49%. Me imagino que haya que llegar al 100%. Y en ese momento, fijaos que la puntuación está avanzando. Y pone etapa 2. ¿Qué significa eso de etapa 2? ¿Alguien lo sabe? Porque no tengo ni idea de qué significa eso. ¡Aaah! ¡No, tío! Me congela, dice. ¿Qué cosa más extraña? Como si el fantasma estuviera súper frío. Vale, estamos atacando la... ¡Aaah! ¿What? Que me ha cambiado los controles, tío. Hace diferentes cosas. La W era para ir hacia atrás. Y la S era para ir hacia adelante. ¿Qué cosa más extraña? Vale, 91, 92. Falta poco, falta poco. 93, 95, 96, 98, 99, 100, 100, 100. ¿Hermano? Vale, vale, vale. El juego ha terminado. Justo en el 99 me ha pegado un patadón increíble. Vale, tenemos puntuación de equipo, puntuación mía. Y dulces. Bonito. Eh, gracias. ¡Me ha llamado bonito el juego! Ok. Vale, básicamente creo que esta es la forma de conseguir caramelos. No sé si hay más formas. ¿Alguien sabe si hay más formas? Por ejemplo, ahí está la tienda. ¿Esto se puede entrar? No, aquí no hay nada. No sé si habrá... ¿Esto qué es? ¿Esta cosa redonda que hay aquí? Ustedes hicieron cola para la rotura violenta de la calabaza. ¿Qué? ¿Estoy en cola para la rotura violenta de la calabaza? ¿Qué es esto, hermano? Que alguien me lo ponga en comentario. No sé qué es esto. Vamos a entrar de nuevo a la tienda de Halloween porque quiero, ahora sí que sí, comprarme todo lo que tenemos en Halloween, chavales. Vale. No me va a quedar otra que comprarme 16.000 caramelos porque lo necesito, lo necesito. Ya sea directa... De hecho, no sé cuánto valen las mascotas. He mirado lo que valen las diferentes cositas estas, pero no he mirado lo demás. Vale, vamos a comprar entonces... A ver, esto vale 10.000. Perfecto. Vamos a comprar el T-Rex. Es... ¡Hola! Qué bonito. Vamos a ver, un momento. Recoger, por favor. Recoger. Vale, a ver. ¡Olé, olé, olé! ¡Qué bonito es, tío! ¡Es súper mono! Tiene como diferentes resplandones que le van saliendo, ¿no? Es bastante chulo. Vale, vamos a comprar. ¿Cuánto vale este? Valdrá menos, ¿no? El conejito. Vale, vale... 4.000. ¿Esto cuánto valía? Vale, valía 10.000 y este vale 4.000. Vale, compramos este por 4.000 y me quedan 2.300. En fin, vamos a recoger este para poder verlo. ¡Esto es más grande, tío! ¡Qué chulo! ¡Mira qué bonito es! Está muy guay. Bueno, estos, si vosotros podéis, chicos, intentad comprarlos. Porque cuando se acabe Halloween, estas mascotas, que ahora voy a mirar a ver si puedo ver de qué rarezas son. La verdad que aquí tenemos ultra raro el santo conejito, se llama. Y este es legendario. El Skele Rex es legendario. Ahora vamos a guardar el conejito y vamos a comprar el Cerberus. El Cerberus cuesta 500 robux. ¿Cuánto dije que me iba a gastar? Madre mía, vale. Comprado el Cerberus y esto no va a ser un huevo, no va a ser directamente el Cerberus. Vale, perfecto. Tenemos, el Cerberus es muy bonito, tío. Miradle qué chulo, eh. Este, con la poción o de volar o la poción de montar, tiene que quedar muy guay por las tres cabezas que tiene, colega. Vale, vamos a recogerlo. Me imagino que tenga también de nivel legendario, perfecto. Es nivel legendario y me quedan 2.300. Vale. Vamos a comprar entonces una caja de estas, que no sé qué es lo que va a tener. Vale, chavales, vamos a abrirla, eh. La abrimos. ¿Se puede abrir? Si no, se podrá abrir. Vale, perfecto, se abre. ¿Qué hace? ¿Qué estoy haciendo? Hola. A ver. Me ha tocado un... ¡Hay más mascotitas! ¡Es un murciélago chiquitito! ¡Ah! Vale, mirad. Aquí está, aquí está, aquí está. Tenemos murciélago normal y murciélago albino. ¡Ah, amigos! Son estas mini mascotitas que son súper pequeñas y que también son de la actualización de Halloween. ¡Ah, qué chulas, tío! ¡Mirad qué bonita que es! Vale. Vamos ahora... Me quedan mil y pico. Vamos... Tres mil, vaya tela. Vamos a comprar 1.200. Vale, vamos a comprar la Pumpkin Stroller, que es un cochecito básicamente de calabaza. Ahí está, perfecto. Y llevamos... ¡Mira, tío, qué pequeñito el murciélago, súper chiquitín! Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a llevar el Cerberus, ¿vale? Vamos a llevarlo... ¡Mira qué bonito, tío! ¡Está súper guay! ¡Es muy mono, tío! ¡Está súper guay! Yo creo que ahora vamos a comprar una poción de montar para poder montarnos en el perro, ¿no? Yo creo... Bueno, en el Cerberus. Un Cerberus es como un perro, pero de tres cabezas, ¿no? Vale. Vamos ahora a comprar el vehículo. Yo creo que eso lo tenemos que comprar. No, tres mil. Vale, tres mil. Tenemos por 300 Robux, tenemos tres mil. Tenemos por acá... Esto vale ochocientos. Esto vale mil setecientos, que realmente es una guitarra, ¿vale? Y tenemos algo más por aquí. Vale, tenemos los zonajeros, que serían esto para darle a las mascotas, me imagino. Que vale cuatrocientos y vale doscientos cincuenta. Ay, ¿esto qué es, tío? ¿Comprar cráneo? ¿Tambor? ¿Un cráneo tambor? ¿What? ¡Qué chulo, tío! ¡Está muy guay! Vale, yo creo que voy a comprar lo que necesito para el coche, que está muy guay. Y lo demás lo vamos a intentar comprar en vez de con Robux, con caramelos, ¿vale? Necesito entonces, ¿cuánto era? Tres mil. Vale, pues compramos tres mil por acá. Perfecto. Tres mil caramelos más. Y nos gastamos. Vale, perfecto. Compras y dos ahí hasta tu inventeré. Vale, perfecto. Vamos a irnos para afuera y vamos a ver cómo es esta calabaza súper chula. Lo tenemos aquí. Ah, no es una calabaza, es un caja torácica. Ah, amigo, claro, es como... Vale, directamente ya he empezado. Aquí dentro. Vale, vale, mira qué chulo, tío. Vale, perfecto. Estoy montando el copiloto, ¿no? ¿Por qué no me deja? Ah, vale, es que va aquí. Es que lo estaba haciendo mal. Vale, perfecto. Ahí lo tenéis, chavales. Mirad, está bastante bien. Lo hay mejores, ¿vale? Yo creo que incluso el tren, el tren que también es legendario, creo que mola más, ¿no? Ponedme en comentarios, chicos, así se que han llegado a esta parte del vídeo. De las mascotas, vehículo, el carrito para... el cochecito para las mascotas. ¿Cuál es la cosa, el ítem, el accesorio que más os ha gustado? ¿Vale? En comentarios, aparte de las sugerencias para traer más cosas de los míos al canal, ponedme en comentarios qué os ha parecido la actualización y cuál es vuestro accesorio, vuestro ítem, vuestro objeto favorito de los nuevos, ¿vale? Yo me voy a ir a la tienda ahora y me voy a comprar un Raita Pet, ¿vale? Porque me ha molado un montón la posible idea, vamos a recogerlo, la posible idea de montar al perro este. Vamos a paseo, vamos a poner aquí, darle de comer. Venga, tómate la pocioncita. Tómala. Además va a crecer un montón, se va a hacer súper grande cuando montamos una mascota que es pequeña. Se hace grande al darle a pasear. ¡Hala, qué bueno! ¡Ah, me ha mandado como saltitos! ¡Hala, qué chulo, tío! ¡Está súper guay! ¡Mirad qué bueno! Vale, me ha quedado con la cosa ahora, con las ganas de saber qué demonios es esto de la... de lo de la calabaza. Me voy a ir a un servidor privado a ver si el tema... ¡Ah, 3.30! ¡3.30! Esperamos entonces. Estás haciendo cola para la rotura violenta de la calabaza. Vale, vamos a esperar estos tres minutos y volvemos a verlo. Dos segundos, un segundo y supuestamente empieza esto. ¡Ah, vale, hermano! Ya está. Esto es... ¡Ah, no, no! No es lo mismo. ¿Qué es esto, tío? Pensé que era... ¡Ah, vale! Hay que pillarlas. Vale, vale, vale. Hay que ir pillando las diferentes calabazas que ahora tengo más velocidad. ¡Vale! Es un minijuego de pillar calabazas. Pensé que era otra vez lo del minijuego de... ¡Ah, que hay un montón por aquí arriba también! ¡Ah, mijo! Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, pensé que era otra vez lo de... Las... ¿Cómo se dice? Lo de los fantasmas. Pero no, pero no, pero no es otra cosa. Vale, vamos a ver cuántas podemos atrapar. Creo que se tarda un minuto, ¿no? Es lo que pone en la parte de arriba. Pone tiempo restante un minuto. Y con este minijuego, chicos, me podéis poner en comentarios cuál ha sido vuestra puntuación máxima en este, ¿vale? Yo de momento, fijaros, lo tenéis aquí arriba. Voy casi 7000. Ahí está, 7000 es lo que tengo ahora mismo. En comentarios cuál es vuestra puntuación máxima, ¿vale? Ponédmelo para saber quién ha llegado a esta parte del vídeo también. Vale, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Hay un por 3 de velocidad? No, ¿verdad? Porque este chico va como muy rápido. Pero me imagino que no, que es que llevamos la media velocidad. Vale, si os dais cuenta, las calabazas van volviendo a aparecer. Así que si realmente damos bastantes vueltas, a lo mejor podemos conseguir muchas calabazas sin tener que movernos mucho. Vale, 8, 7 segundos. Voy de 11000 puntos. Venga, chavales, que os voy a retar a superarme, ¿eh? Vamos, vamos. Ahí está, uno más. Perfecto. 12000. 12000 puntacos. Ese ha sido mi récord, chicos. En comentarios os reto a superarme. ¿Cuál ha sido vuestro récord? Y de hecho me acaban de dar una mascota calabaza. ¡Ole! Me encantan mascotas. Calabaza es crecimiento completamente. ¿Qué es esto, tío? Evento. ¿Puede viajar? ¿Puede volar? ¿Desaparece después del 11 de noviembre? ¡Ah! Te dan esta mascota que es temporal. Y se puede pasear y se puede volar con ella. ¡Qué chula, tío! Pues bueno, chicos, yo creo que lo voy a dejar aquí. Creo que no me estoy dejando nada. Si hay algo más me lo podéis poner abajo en comentarios. Y no, sin antes voy a despedir el vídeo. Pidiendoos que si compráis Robux o compráis el Roblox Premium para apoyar el canal. Si queréis apoyarlo, no cuesta absolutamente nada. Y ayuda muchísimo al canal. Si compráis Robux podéis poner el Roblox StarCode Robi23. Aquí lo tenéis escrito y ahí estará apareciendo el cómo hacerlo. No olvidéis utilizar el código del canal. Si compras Robux, el Roblox Premium o vuestros padres os lo regalan. Para apoyar el canal, el código Robi23. Y dicho todo esto, chicos, yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis, like a tope para más videitos de Adobe en el canal. Recuerda ponerme en comentarios todo lo que os he preguntado. Y sugerencias para traer más vídeos de Adobe al canal. Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!